Continuamos con los cambios, aprovechamos ahora vacaciones de invierno para estar haciendo unos cambios más estructurales, por ahí más importantes, en Durlo, que se necesitaban para la aislación y a su vez para que los papás puedan ver a los chicos practicando y tomando clases. Y esto se puede estar haciendo ahora en vacaciones de invierno por la mañana, que no tenemos a nadie, la mano de obra es nuestra, de la municipalidad, así que compramos los materiales y estamos arreglando, siempre pensando en dar un mejor servicio para todos. Es decir, a uno le parece la escuela de arte, pero 560 chicos es como un secundario, es muchísima gente la que viene, entonces la misma gente te va llevando a mejorar instalaciones para poder seguir prestando el servicio. También hemos mejorado con una nueva computadora, hay mucho que registrar, pedimos que los papás que por ahí no están, que se puedan acercar a ponerse al día con las cuotas, los que por ahí se atrasaron por algún motivo, y siempre recordamos que la municipalidad sigue teniendo contemplación para los que no pueden estar afrontando la cuota a través de desarrollo humano. Pero los que lo pueden hacer, a veces la vorágine del tiempo, dejan a los chicos en la puerta, no hacen a tiempo a subir, y bueno, va pasando, que nos pasa a todos, pero traten de acercarse a la escuela y pagar la cuota, que nos viene muy bien para toda la estructura que sostenemos. ¿Dónde se reanudan las clases? Las clases nunca se cortaron, por la mañana nada más estamos haciendo los arreglos, pero no se han cortado en vacaciones, no, no, no se han cortado.